No, baby, chico baby, Victor Alfredo Desde hace tiempo yo sé que tú dudas de mí Que te quieres marchar, dices que no te hago feliz Reconozco que todo eso es mentira Estás buscando una mejor salida Yo no voy a llorar si tú te vas Sabiendo que te quiero Por siempre de mi vida te voy a borrar Yo no voy a llorar y te voy a olvidar Cuando pase el tiempo sé que me vas a extrañar Yo no voy a llorar si tú te vas Sabiendo que te quiero Por siempre de mi vida te voy a borrar Yo no voy a llorar y te voy a olvidar Cuando pase el tiempo sé que me vas a extrañar Baby en tu vida yo fui el primero Y te confieso que hasta aquí no estás me desespero Pero así como te quiero te puedo olvidar Por eso si te quieres si te puedes marchar Mientras tanto yo me quedaré con los recuerdos Tantas cosas que pasamos los bellos momentos Cuando te dejaron sola yo asumí este puesto Para que vengas a engañarme Si piensas volverte espero Sabes que mi amor es sincero Pero si pretendes engañarme mujer Más rápido te olvidaré Si piensas volverte espero Sabes que mi amor es sincero Pero si pretendes engañarme mujer No Ay baby bye bye sea Yo no voy a llorar si tú te vas Sabiendo que te quiero Por siempre de mi vida te voy a borrar Yo no voy a llorar y te voy a olvidar Cuando pase el tiempo sé que me vas a extrañar Nunca pensé que terminar así Pensé que este cuento terminaba feliz Si yo te quería Te amaba Y con mis besos así lo te llevaba Nunca pensé que terminar así Pensé que este cuento terminaba feliz Si yo te quería Te amaba Y con mis besos así lo te llevaba Me di cuenta que lo nuestro es solo una aventura De ahorita me quieres pero tú no estás segura Sé que algo ha pasado a mí y te lo Si hay otro en tu corazón ven dímelo Me di cuenta que lo nuestro es solo una aventura En realidad me quieres pero tú no estás segura Sé que algo ha pasado a mí y te lo Si hay otro en tu corazón ven dímelo Yo no voy a llorar si tú te vas Sabiendo que te quiero Por siempre de mi vida te voy a borrar Yo no voy a llorar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Cuando pase el tiempo Sé que me vas a extrañar Yo no voy a llorar Si tú te vas Sabiendo que te quiero Por siempre de mi vida te voy a borrar Yo no voy a llorar Y te voy a olvidar Cuando pase el tiempo Sé que me vas a extrañar Si quieres volver te espero Sabes que mi amor es sincero Pero si pretendes engañarme mujer Más rápido te olvidaré Si piensas volver te espero Sabes que mi amor es sincero Pero si pretendes engañarme mujer No Yeah Que me vas a extrañar Están en tu corazón Andes en tu corazón Y te voy a vivir Y te voy a dejar